El tren bioceánico 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 De repente tenemos minas de hierro Hasta fierro le podríamos No, una vez que ya cubriste La carga de subida y de bajada Filipe, tú has trabajado en comercio Sería mucho tiempo Ya le puedes añadir lo que quieras Vámonos a la pausa Son nueve y media de la mañana ¿Qué tanto beneficia al Perú El tren bioceánico Arroba capital 967 Tu opinión importa En imágenes estamos viendo La ruta que debería tener el tren Aló, buenos días Tu opinión importa Aló, buenos días Sí, se habla Enrique de Sorco Soy arequipeño Educado en Bolivia A ver, tu opinión importa Es difícil vivir en Bolivia Es un lindo país Mis pocas y mis hijos son bolivianos Pero el país es un problema No hay como meterse en discusión de casados Vamos a salir pelados Un ejemplo La carretera del Dignes Iba a conectar la tercera ciudad de Bolivia Que es Cochabamba Con el norte Con todo el norte Y no se pudo Evo no la pudo hacer Porque la gente no quiso Los movimientos sociales Y campesinados Se cruzan cualquier día Y te bloquean por cosas pequeñas La vía Es más Se dinamitan las vías Te lo digo con todo el orden Porque allá todavía tengo tres Hermanos que están trabajando allá Con gran negocio Con Bolivia Inviables Pequeños sí Yo tengo tres Que se llama Contrabando Pequeños negocios con Bolivia sí Grande cosas Hermano Hermano Tú eres peruano, ¿cierto? Sí, arequipeño Tú eres arequipeño Tú sabes el beneficio Que sería para Arequipa Si nosotros logramos tener Este negocio inmenso Nosotros, digo los peruanos Con Brasil O sea, no solamente Lo que tú has dicho Es meridianamente cierto Sino el país más inestable De toda Sudamérica En los últimos 200 años Es Bolivia Esa es la importancia Geopolítica Háblame eso De las alianzas Que nosotros ganamos Con la integración Dioceánica Mira Hay un tema geopolítico Que es que Si Por ejemplo Chile, ¿no? Ve que Perú y Brasil Están intrínsecamente unidos Por un cordón umbilical Que es una vía De transporte Del principal Producto de exportación De Brasil Que es la soya Entonces Chile Va a tener mucho cuidado De, digamos Tener problemas con Perú Es un tema geopolítico Brasil Va a estar mirando Que su carga No tenga ningún problema De salir hacia el Asia Todo el tiempo Va a tener una alianza Comercial Geopolítica Estratégica ¿Por qué a Estados Unidos Le interesó Llevarse bien Con un país Microscópico Sin mayor riqueza Que Panamá Por el canal Pues ¿Por qué los ingleses Y los franceses Les importó Llevarse bien Con el Medio Oriente Por el canal De Suez Petróleo Por el petróleo Porque Siria es importante Por el oleoducto Entonces nosotros somos Un país fabuloso Por la posición geopolítica 212-5353 Que nos llamen Del sur del Perú Esto Ojo Le importa más A los sureños ¿No? Pero Nos importa a todos Los peruanos El tener un super puerto En el sur